¿Cómo ve Rusia o un periodista ruso esta diferencia entre Boca y River? Yo creo que los equipos argentinos más famosos ahí son Boca, debido a Carlos Tevez y Riquelme. Y segundo, New South Boys, debido a Messi. Todo el mundo sabe que es de New South Boys. Ya te mató un paso, que te mató un paso, que te mató un paso. Te mató. Para, 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 repitá, por ahí no se entendió. Voy a decir Boca. Boca y River Plate, sí. Boca. Bien. También porque los colores, aquí hay gente que juega a fútbol en los colores de Boca, que todo el mundo sabe que azul y amarillo. Boca para Rusia está por encima de River. Sí. Sí. Sí, es más popular, sus colores también. Aquí puede ver la gente en las camisetas. Por Carlos Tevez y Riquelme, dijiste. Por Carlos Tevez y Riquelme y por cultura, porque los colores son más importantes, no sé, son más guapos. Cayeron mejor. Sí. Acá se ven más camisetas de Boca que de River, estás queriendo decir. No. En Rusia. En Rusia, sí, porque hay más gente que juega en el fútbol en las camisas de Boca Juniors. Me llama la atención lo de Riquelme, no lo de Tevez, Tevez es una figura mundial. Riquelme no ha sido una figura mundial. Riquelme también, aquí no sabe por qué durante el campeonato del mundo 2006, aquí todo el mundo hablaba de Riquelme, Riquelme, sus tiros, etc. Riquelme no ha sido una figura mundial. Riquelme no ha sido una figura mundial.